Top 7 peores DPS en Genshin Impact En el top 7 tenemos a Tartaglia, como saben el usuario de Hydro lo puso en el top de mejores DPS debido a su alta aplicación de su elemento y su alta practicidad en un equipo específico. Sin embargo, fuera de dicho equipo conformado por Bennett, Xiangling y Kazuha o Shinkyu, este personaje es una bolsa de papas que no sirve para mucho debido a sus tiempos específicos, siendo que el equipo antes mencionado puede jugarse con casi cualquier DPS y rendir bien. Pero tener que limitarte a usar 3 personajes en concreto con un Mind DPS quitándole la variedad a los mismos convierte al Tartaglia en una mala elección a tener en cuenta. En sexto puesto está Joimiya, la arquera Pyro es uno de los personajes más cómodos de todo Genshin, teniendo un gameplay simple de ataques básicos y un equipo que potencia a los mismos. Sin embargo, debido a ser un Mind DPS Pyro, se ve powercrepeada por muchos otros personajes, entre ellos Jutao, Lina y Xiangling e incluso Gaming. Y pese al increíble cariño que le tengo a la pirotécnica, Hojo Versus se dio cuenta de sus escalados bajos y las puso entre banners que la hagan altamente esquipeable por esta misma razón. En quinto puesto se encuentra Ito, si bien Eloni es de mis personajes favoritos debido a su daño sostenido, su elemento geo que le pega neutro a todo, y su equipo el cual es de los más estables, estando conformado por Zhongli, Gorou y Albedo, el usuario de espadón tiene severos problemas de recarga de energía y a su vez, este equipo de alta inversión llamado Mono Geo va mejor con Chiorio por otro lado, en cuanto a un Mind DPS Geo, Navia genera mejores números, haciendo que Eloni quede en el olvido por la alta inversión que requiere para un resultado cerca de lo mediocre. En cuarto lugar está Ayato, este Mind DPS tiene de los gameplays más simples de todo el juego y a su vez de las mejores áreas para enabler de Hydro de Genshin también debido a su ultimate. Sin embargo, pese a ser uno de los mejores personajes y más sencillos de jugar, tiene varios problemas, contando entre ellos el hecho de que al usar su elemental cualquier cosa te puede mandar a volar, y por otro lado, que aún con personajes dedicados como pueden ser Junjin Seis o Fishel, sus multiplicadores son tan malos que no termina de hacer un daño lo suficientemente alto, así que por desgracia el clasista se gana este puesto de forma más que merecida. En el puesto de bronce tenemos a Sino, este personaje está enfocado a usar su ultimate de larga duración teniendo múltiples buffos aplicados, jugándose solo con Dendro, y esto nos plantea múltiples problemas. Primero, ningún buffo dura tanto como el ulti de Sino. Segundo, hay mejores carries para jugar con el elemento de Sumeru. Y tercero, al usar maestría de ataque, recarga de energía, probabilidad y daño crítico, no lo hace dependiente solo de su arma propietaria, sino también de una cantidad increíblemente alta de resina para dicha inversión de estadísticas, dejando al juez solo como un personaje meme de chistes malos. En segundo lugar se encuentra Xiao, la orientación de este personaje es para matar oleadas de enemigos de fácil manera, lo cual rara vez se ve en el contenido de in-game del juego, siendo que Hoyo Verso tuvo que ponerle 3 set de artefactos distintos para probar su daño, y 3 supports dedicados, que por cierto funcionan mejor con otros personajes, siendo estos Bennett, Faru-San y Xiang Yun, para hacerlo medianamente viable. Simplemente la cantidad de inversión y requisitos que tiene el pequeño enemo lo hacen con diferencia en mal DPS para aquellos que les gusta aprovechar de buena manera sus recursos. Y en top 1 tenemos a Ebula, este personaje está pensado para hacer de combo específico usando un equipo que le da todos los buffos a ella para que su kit sea el que reviente todo, teniendo que asestar múltiples golpes para cargar su definitiva, y luego la misma explota en frente de un enemigo para derretirlo. Hasta ahí el concepto es bonito, sin embargo los escudos elementales, los enemigos con alta resistencia física aumentada y los múltiples bosses o enemigos comunes que tienen dashes o se ocultan, hacen que esa alta necesidad de estabilidad y cantidad de golpes que tiene Ebula la cubierta en un personaje no solo malo, sino que más bien mediocre.